directamente desde ecuador jordan romeo suele suele escuchar cariñito no seas mal a ti lo ruego asomate a tu alcohol me he venido aquí descalzo melancólico y borracho como un perro si acaso me llevan preso tirando un besito de adiós ya he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimiento loco amante goreno tu romeo moreno el demente seductor eso dame siete días intento regalarte cielo un besito de adiós el demente divino un besito de adiós todo eso es un besito de adiós es un besito de adiós se ha relleno mi joven en parís Te propongo matrimonio, dices que sí. I feel you're not ready, the way you are. Luna de miel es el sábado. Para lo que dicen que no es un Romeo, Moreno. Es el Romeo. Dale, Moreno.